Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa de Puro Footgolf, aquí desde el campo de Golf Monterán, aquí por la pantalla de TDMAS, canales 16 y 15 de su cabletica. Un programa especial el día de hoy porque vienen dos futbolistas, amigos ellos, juegan hace mucho tiempo juntos y bueno, va a ser un programa seguramente muy entretenido y le va a gustar a la gente, sobre todo al hincha del Club Sport Cartaginés. Antes voy a presentar a mi amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás Juanca? Bien. ¿Bien? Otro partido difícil. Hoy estoy motivado. Y amigos tuyos también, ¿verdad? Sí, son amigos, es compañero, los vi crecer, así que tengo que darles hoy su merecido, aunque no tengo mucha chance. Bueno, sin más preámbulo, presentarles a nuestros dos invitados, Randal Brenes, el Chiqui Brenes. ¿Cómo andas Randal? Hola Claudio, mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Y Paolo Jiménez. ¿Qué presentación les hice? Más o menos, aquí para vos. Muy bonita. No me veías en esa faceta de presentador, ¿eh? No, no. Te estás riendo. Cuando corten lo que me va a gastar este muchacho. Cuando vayamos al corte lo que me va a gastar. ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Cómo se ven para esto? ¿Han jugado? ¿Juegan golf? ¿No han jugado golf? ¿Nunca, no? ¿O sí? No, no. ¿Han practicado? He practicado minigolf. Ah, bueno, muy bien. Esto es un juego parecido, es como una mezcla y la idea es que se diviertan bastante. Además que sobre la marcha, como Big Brother, le voy cambiando las reglas para ganar. Siempre tengo que ganar yo. Algo normal en vos. Lo que pasa es que si nos pasa lo mismo del tenis fútbol, es que te ganamos. Ahí los motivaba, en el tenis fútbol los motivaba para que estuviesen ahí arriba y siempre estuviésemos al tope. ¿Todo tranquilo? Bueno, ahora los invito a ir a alistarnos para empezar el juego. ¿Les parece? ¿Me parece? Claro, perfecto. Vamos. Vamos. Bueno muchachos, empieza el juego. Pollo 1, par 4. Quiere decir que tenemos 4 golpes para poder llegar. ¿Está bien? Tranquilo, esto es para empezar a calentar. Claro. Fue bien, es lo más lindo. ¿Cómo la ven? Bueno, excelente. Sobre la marcha vamos. Desgarde seguro de aquella. Nos escriben mucho y una, mucho quería que ustedes dos estuviesen acá hoy. Así que ya se les voy diciendo ahora que no quiero meter la expresión. No, para nada. Pero tienen que andar bien. Un dinosaurio como llaman les puede ganar. Vamos a ver. Este tema es así. El orden, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes eligen. Si quieren empiezo yo o quién empieza. El más joven. No, empiezo vos para darle ejemplo. ¿Ustedes son el mismo modelo? ¿Los dos? Sí. ¿Qué año son? Yo soy 83 y yo soy 84. Ah, 84. 84, un año menos. ¿Está bien? Voy a empezar yo entonces para que sigan el... Como siempre, para enseñarles cómo es el tema. Ok. Para seguir al maestro entonces. Vamos a enseñarles a ver cómo es el tema. El tema, la verdad, es el primero para rimar un poquito y... ¿A vos te gusta rimar? Bueno, voy. Claro, claro. Ok, ¿y ahí por dónde se tiene que ir, más o menos? ¿La casita? Yo cada programa cambio para ir despistando, ¿entendés? Lo bueno acá saben qué es, ¿no? Hay un par de reglas que no... que quiero explicárselas. Ok. En esta parte no va a haber problema, pero si se van al guindo, es un golpe de penalización. Y no se puede majar el balón cuando estemos cerquita del hoyo, ni empalarlo así. ¿Está bien? Tiene que ser remate con tonel. Tiene que ser que suene. Bueno, vos sabés cómo es esto para hoy. Listo. ¿Qué vas a intentar? Siempre y sencillamente seguir al... Creo que le diste muy arriba porque se fue muy larga, ¿ah? Pero ahí más o menos, calculando los camarógrafos que están allá. Está bien, dale. Ok. Linda. No le diste tan fuerte, ¿eh? Vamos a estar parejos, creo que vamos a estar juntos ahí. Bien, bien, Paolo, bien. Buena bola. Bueno, que te digo. Bueno, que te digo. Sí, quiero meter la presión, pero yo dejé la bola, ¿ah? No me da, ¿eh? Mi negro, mi negro. No llego allá. Mi negro, viniste preparado, ¿eh? No llego. Y bueno, vos jugás la segura. Son cuatro tiros, ¿cierto? Sí, cuatro. Ah, sos un asesino. Es que Juanete, Juanete... No sé si es el boludo. No sé si es el boludo. No sé si es el boludo. ¿Estás Juanete? Mirála, de vos vas cerca. ¿Cómo es? De donde él es? De la pistalla. Sacaste toda la pistalla, ¿eh? Bien, ya calentaron. ¿Están bien? El primero, el primero vamos bien. Siente que lo hice bien ahí. Sí, quedate mejor que todo. ¿Qué pasa? El orden es el inicio. Después ya, como quedan las bolas, el último, o sea, el que está más lejos, el que está más largo tiene que tirar primero. Ok. Y coincidió que seguimos el mismo orden, por decirlo así. Voy el yo. La idea ahora es meterla cerca del green como para poder estar cerca del 8. Ok, ok. Ahora no dice, el que no hacía bicicleta, hacía triciclo. ¿Vas a ver? Másate las veces que quedamos ahí esperando que tienes. No, vos y yo. ¿Y yo? Que le decía, no enganches más, por favor, te ve más enganche. Qué lindo. Ok. Ahí lo banco siempre. Sí, sí, hay que bancarlo, hay que bancarlo. Dale, Pau. Viste cómo es el tiro, ¿no? Vamos a ver cómo es el tiro, ¿no? Ya vi que hiciste ahí como que se fue rodadita, pero... ¿Rodadita? ¿A vos te gusta meter la empeine? Es la que te gusta bola, casi. Es la que me gusta. Lo que pasa es que me preocupa. Me preocupa esas banderolas rojas. Y bueno, pero son las de los amigos, ¿eh? ¿Vos sabés cómo es? La banderita. Es una violencia tremenda. Pero mal que estamos en vacaciones, porque si no, te cuento, te dejaste todo ahí, ¿eh? Todo ya está mal. ¡Oh, no podés ligar así! No, no quiero decirte que... No quiero decirte. Mirá como pegó en el poste, increíble. Actualmente perdiste un tiro. No, no, está bien porque está dentro del par. Oye, ¿sabés qué pasa, Randa? Que la cancha pide cuatro tiros. Es decir, ahora hay que afirmar. Va de nuevo, no importa. Va de vuelta. Estaba cambiarla, mirá. ¡Ay, pero te agrandaste! ¡Ay, mirá cómo te agrandaste! Le metiste magia, ¿eh? Le metiste café ahí. ¿Viste? Tengo que medir como el de la verdad. No, pero pará, pará. Voy yo primero porque voy más lejos. Está ansioso. ¿Qué le pasa? Hay que manejar la ansiedad, papi. ¿Qué le me está pasando? Mirá, pará. Eh, eso es de golf. Eso que estás haciendo es de golf. Claro, tengo que medir, mirá. Otra vez. Mirá vos, mirá vos el estilo que tiene, ¿eh? Pensá que no pasó ni a 12 kilómetros una cancha de golf. Pero el estilo lo tiene, ¿eh? Es la primera vez que entres. Jajaja. ¿Qué fue? Murió. Sos malo, ¿eh? Sos malo, ¿eh? Vente, mamita. Este es parte del juego para meter presión. Bien rándale ahí. ¿Qué? ¿Qué? Este es el sentido. Está bien muy bien. Está curado, Pablo. Lo que no sabe es que hasta que yo no gano, no cortamos. Así que imagina. Voy tirando para otro lado al guindo. Muchachos, este es el hoyo de nuestros amigos de El Novillo Alegre, que los invita a ambos. Un certificado para cada uno. Los invita a almorzar o a cenar ahí con la familia, con los amigos. Pasarlo muy bien. ¿Conocen El Novillo Alegre, no? Sí, claro. Se come muy bien ahí. Muy bien. La gente de ahí en Plaza Antares, que está ahí en el novillo de Plaza Antares. Este, los invita a ustedes para que puedan, cuando quieran ahí van a degustar. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a un corte y ya venimos. Ya venimos con el segundo bloque de Puro Fútbol. En Perfiles del Fútbol queremos compartir con vos la pasión de este deporte. Es por eso que te invitamos a visitar www.perfilesdelfutbol.com para que conozcas lo último del fútbol nacional e internacional. Entrevistas a los futbolistas de nuestro país. Las mejores fotografías de tu visita al estadio en nuestra sección buscate y mucho más. Perfiles del fútbol. No es solo fútbol. Es nuestra pasión. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Puro Fútbol. Programa entretenido en los cortes, eh. Claro, claro. Recordando, recordando de los tiempos, anécdotas. Ahora vamos a tirar alguna, alguna que otra. Este es el hoyo, muchachos, un hoyo par 4. También hay 4 golpes para llegar. Tiene una dificultad importante. Parece, sí. Sí, porque tiene 2 como desniveles. Entonces hay que tratar de arrimar un poco y después jugar en los últimos 2 golpes al final. Este es el hoyo del CC18, que es la productora nuestra. Y bueno, ahí tiene alguna particularidad. ¿Cómo es la de Pau? Está complicadito, sí. Le estás buscando a la vuelta, ¿no? Sí. Contame, ¿estás haciendo el curso de entrenador? Sí, claro. Ya estamos haciendo el curso. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Bueno, llevamos, ya sacaron licencia C. Estoy en la B. Ah, muy bien. La idea es en los próximos 6 meses ya tener este... Perdón, 8 meses ya estoy en la licencia E y la B. Ya el cuerpo no alcanza. No va, no va. ¡Voy, Viguito! ¡Ay! Justo, eh. Con lo justo, con lo justo. La idea es meterla ahí en el terraplén esa. Ok. Como esa meseta y después seguimos jugando. Ahí hay 4 golpes para llegar. Ok. Va a meterle un poco de técnica porque veo que tampoco me puede quedar muy pegada a la pared porque si no, ¿cómo hago para que regrese? Se veste, fuiste a ver todo el terreno. Sigue a la gente que fuiste a examinar todo. Tuve que hacer mi reconocimiento, no podía ir a los curas, no podía ir a los curas. Va a ser un buen entrenador, un buen estratega, él va a ver todo. Dale, Pau. Pero ahora va. Suerte el cricocho. En las palabras está todo muy claro. Ahora hay que ponerla ahí. No sale mucho el cricocho, el cricocho, el cricocho. Le metiste una violencia tremenda, boludo. Ando violenta. Ando violenta. Menos cálculo que riñón de plástico. Los zapatos arriba del techo. ¿Qué vas a intentar? Roradita. Roradita. Hay que darle un poquito de violencia porque si no no se llega. Ay, me mariconeaste un poquito, pero bien, eh. Uh, mirá. No me fue al río. No, no, bien, bien. Ay, no te puedo creer. Ay, mira el guindo, filmame eso, el matador. Nunca había pasado. Primera vez que pasa algo así. Es el curso de qué no hacer. No, no, eso ya ha pasado varias veces. No, lo que pasa es que... Puedo repetir, ¿no? Es raro, si ahora editamos. Mentira. Mira, yo hago la jugada, yo me esfuerzo, yo centro. Y es el que sabe en el periódico aquí. La portada, la portada, sí, la portada, sí. Escuche, te fuiste al guindo, entonces tenés un golpe de más, pero tenés la posibilidad de aquí, de meterla. Es por arriba o rodadita de acá, bastante fuerte para que suba. No es fácil. Ninguna de las dos es fácil. Consejo, consejo. Si te tenés fe, pegale de primera, que no es fácil. Y la otra es arrimarla ahí donde está Brené Jr. Y de ahí la metes, donde está tu hijo, acá. Venga, amigo. ¿Quieres tomar algo? Sí. Ahora, ahora, te pedimos un... Piqueta negra. Dale, dale, me acusas. Ahorita te damos un... Ahorita te damos un... Ahorita te damos un... Ahorita te damos un refrigerador. ¿Qué vas a intentar? Me parece que la voy a tirar directa. Pero no sé si llegue. Tienes que meterle fuerte abajo, ¿eh? Pegarle bien abajo porque hace de cuenta que si... Calentar. Ah, sí, claro. Claro. La puedo poner un poquitito, ¿eh? Porque... Si, que no te falte nada. Que no te falte nada. Uh, mirá. Ah, ¿qué te parece esa? La ponen arriba, así que... Ahí voy, ¿eh? Todo o nada voy. A ver, nunca se ha dicho nada. Linda. Buena, Randal. Uh, mirá. Uh, la puedes meter, ¿eh? ¿Entró? Entró, pero está dentro de ahí. Qué lindo. Lo afilaste, lo afilaste como que sí, pero no. Le hiciste el dedito de la emoción y al final de cuentas lo mismo de siempre. Le puse la carita así triste. Le mandaste el emoticonde muy bien y... Y después la carita de triste. Si te da. No, jamás. No le metes. Si te da, si te da. Ahí con la aviónica está descansadita. Tengo que llamar después a Eric a la que me va a traer su cirugía aquí. Al amigo Eric. No digamos el apellido, ¿eh? Bien, bien, Pau. Bien, arrimando a la segura. Yo voy con vos, ¿eh? Voy con vos ahí a la segura, mira. O sea, ya estamos en partes en tiros, ¿eh? No, si vos te fuiste, ¿sabes cómo estamos? Sí, pero ya yo hice... Tienes que remarla. Mirá, mirá dónde la meterme. A ver cómo está la aviónica, el 8. El 8. Se devolvió. Se te fue para abajo. Bien, bien, bien. ¿Rodó? Ah, no. Juegan en el equipo, ¿eh? Me voy a tirar la rodadita, ¿eh? No me dijeron que era el 4 cruzado 1. A ver, claro que yes. Estamos en el green ya, cerquita del 8. Perfecto. Se reivindicó, ¿eh? Te reíste, le mojaste la oreja. Te dije, te dije que el momento de mi vida ahí estaba. ¿Ahora decisiva? Está remando, está remando. Estamos en el pate. Vas vos un poquito, estás un poquito más lejos. Primero un randal, después yo y último pa bol. Vas a jugártela ya de primera, ¿no? De una. Sí. No te queda otra. Es la medida, ¿eh? Las hormigas. Esos son factores externos, viste. Hay que estar contra todos. Bien. Ahí viene, viene, viene. No se va malo. No se va malo. Ahí viene, viene, viene. No se va malo. Quedó tiempo en las piernas. Sí, estoy con el tembleque. Vos sabés. Quédate con el 42, tranquilo. Te respiro más que te respiro falso. Bueno, voy. A ver, ¿qué pasó? Claro que sí. ¿Qué pasó? Que no querías entrar, ¿no? Tienes más práctica que libros matemáticas. Tienes toda la presión. Si vos como estás absorbó en la presión. Sí, la absorbe bastante, ¿eh? Bastante, por todos lados la suspiro. El copo todavía está inmaculado. Ahí está bien el copo. Cuando el copo está inmaculado. Cuando va por el otro lado. Cuando cambia. Chao. Éxito. Me dio vida. Me dio vida. No, no, no pude haber hecho eso. ¿Cómo va a ser eso? Ahora sigo a Randall. No, pero igual, ¿no? Está más largo vos. Tienes que ir vos otra vez, Pau. Sí, oye. Estás en partido igual. No te desconcentre, que todavía falta mucho. Estamos en la mitad del juego. Te voy a conocer, mire. Ahí está. Ay, ganché lo que es. Bueno, muy bien, muy bien. Esto es el 8-16-18. Buen partido hasta ahora. Estamos en la mitad del juego. ¿Cómo se ven? ¿Ya calentaron? Ya, me voy metiendo en el juego ya. ¿Sí? Estás confiado. Estoy desfallona. Y bueno, pero cualquiera se va al guindo. Me fui yo también. No pasa nada. El tema es remontar. Vámonos a un corte. Y el tercer bloque ahí es cuando realmente empieza el juego. Así que bueno, ya los muchachos calentaron. Así que los esperamos. Ya venimos con puro fútbol. Listo. 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 Arealteu. Listo. Bueno amigos, seguimos aquí. Tercer bloque, puro footgolf. Desde el campo de golf de Monterán. Aquí en la zona de Sabanilla. Generadilla. Muy lindo. Le gusta el lugar. Precioso, precioso. Hay que comprar un lote acá. Me siento identificado. Para comprar un lote hay que dejar un riñón. Me siento identificado. Perfecto. A todos los amigos de TDMAS, por favor, no dejen de escribirnos a nuestros perfiles de Facebook, Twitter, PuroFootGolf. ¿Tenés perfiles vos de Twitter? No, Twitter no. Puro Facebook. ¿Facebook? Sí, nada más. ¿Vendes cosas usadas también con eso? Sí, familiar sobre todo. No, familiar. Churicero como nadie. Él te vende hielo a los esquimales. Claro, te pillan los telones. Bueno muchachos, esto es así, par 3, hoyo Puma. Nuestros amigos de Puma que nos están esperando allá en el hoyo 3. No sé si podrán ver que hay un arbusto importante ahí. Hay dos opciones. Una, meterla por el medio, que es muy difícil, mucha precisión. Ustedes no la pueden hacer, yo evidentemente no. Y la otra es, empeine abajo y mandarla por encima. ¿A la segura? A la segura. Tenemos tres golpes para llegar. ¿Tres? Sí. ¿Se disminuyen? Y empezás vos porque vas atrás en el tanteador. Ok. Entonces ya repasamos en producción y llevas un par de golpes. Un atrás mío y uno atrás de Paolo. Ok, ok. Puedes intentarlo. Yo debería intentarlo por arriba, pero no sé cómo estás. Como venís de vacaciones, mucha playa, capaz que estás muy blandito. Muy flojo. No, no me voy a arriesgar más. ¿No? No, voy a pasar por el medio. Ojo el guindo, que tenemos el guindo a dos metros también. Cuidado. Sí, pues la comba. El efecto te puede jugar un poquito en contra. Déjame ver un poco acá. ¿Puedes examinar? ¿Este arreglo vas a hacer la gran Paolo Jiménez? Sí. Claro, hay que meterle, hay que meterle guita porque si no... Ya sé por dónde. Decís el arbusto, pero no decís por dónde se puede llegar. Qué bandido. Y corre la prueba donde vos quieras. ¿Ah, se puede? Sí, tranquilo. Hasta ahí podés. Un metro podés. Qué bandido. Así la haces cuando estás en el spray. El spray ahí ya te observé. ¿En el spray? Cuando el señor árbitro pone el spray y se lo borras así, bandido. Bueno, vamos a ver. Tres tiros, ¿verdad? Tres, como mínimo. Podés hacerlo en dos también. No. Te tengo fe, eh. ¿Eh, Pau? Claro. Sí. Hay que evitar el guindo. Sí, sí. No, por arriba, si te da por arriba también es buenísima. Sí, pero me voy a arriesgar tanto. Bueno. ¿Van a arriesgar por arriba? Sí, meterle bien abajo para no quedarte corto. Pero... Más por allá. Ah, con la lomita. Ah, mira qué bandido que sos, eh. ¿Qué te parece? Ah, muy bien, muy bien. Ficaste con mi genie bien ahí, eh. ¿Viste la que hice, no, Pau? Claro. ¿Viste, no? Sí, sí. ¿Vas a seguir el camino ese? No. ¿Qué vas a intentar? A lo que vinimos. Se va corriendo y todo. Se va corriendo y todo. Va y corre, camina y todo. No, amigo, no sabe este muchacho. Está haciendo un trabajo aeróbico tremendo. Cada vez que sale, le pone la cámara. Él quiere ganar, él quiere ganar. Guarda la cinta. Para la gente, la válvula, ponga la válvula donde quieren que haya el balón. O sea, para el guindo, no. Clases prácticas de la escuelita de fútbol de Paolo Jiménez. Ahí estamos. Exactamente. Ahorita hace bicicletas, eh. Inscripciones abiertas. Ahorita hace bicicletas, acá. Compañero rojo, tengo que ponérsela a él para que meta el gol, que es lo que sopló para mí la sustancia. Debería ponerte allá chiqui para perderte allá. Para no perder la costumbre. La costumbre. Miren de la E. Miren de la E. Miren de la E. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. Yo no estoy feliz. Te lo estoy diciendo. No, no puedes felicitarlos. Están jugando el almuerzo ustedes. Claro. Ese golpe te puede hacer ganar el partido. Ah, que divino. Qué insusijada. Bueno, voy. Así mucha violencia. Mucha violencia. Verá que bruto, bruto día de calor. Bruto, bruto. ¿Subió? Subió. Vamos a ver. Bien. Cartelicchi. Ya cartelini. Te ayuda el cartel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estuvo bien, eh. Bueno, voy. Papito, se me fue mucho. Sabes que le tiré a pegar en el cartel, ¿no? Que me ayudara el cartel un poco, pero no me resultó. Para bailar otra vez. Vamos otra vez. Y tengo que ir yo de vuelta, muchachos. Es para mí, ¿sí? No, sí. Y quedé largo, eh. Quedé largo, largo como esperanza de pobre, eh. Bueno, voy. Está buena. Bueno, voy, eh. Ahora sí. Ya tiene un tiro de más. O ya queda fuera. Ahora vamos al corte, sabemos en producción cómo estamos. Páreme la banderichita un poquito. Claro. Para subíne, para subíne. Sí, entro. Muy bien. Puntita, vale. Vale. Ya voy a ganar el partido. Bien, pago asegurando. Está nervioso, eh. Está ansioso. Estoy un ansiedad. Ah, no puede más la ansiedad que tiene. Mi turno, ¿no? Hola, Rondal. Bien. Ahí estamos. Bien, en 8-3. Votamos ya casi. Falta un solo hoyo para terminar el partido. Un premio de los amigos de Puma. Que quiere asajarlos con un premio para canjear en Puma Store. Ahí en... Muy amable. En Multiplaza. Perfecto. Van y lo canjean. Excelente. Muchas gracias a los amigos de Puma. Vamos a un corte. El último corte porque se viene el último hoyo para definir el partido. Y ahora... Y ahora vamos a ver quién es quién. Ya venimos por TDMAS. Ya estamos de vuelta aquí en Puro Foot Golf. Por la pantalla de TDMAS. Desde el campo de golf, Montegrán. Muchachos. Último hoyo. Par 3. El hoyo es de nuestros amigos de Electroval. Todo en electricidad. Una empresa a nivel nacional e internacional. De electricidad industrial y de todo nivel. La verdad que son unos amigos que nos acompañan desde el primer momento. Y son los que patrocinan el último hoyo. ¿Está bien? Es un par 3. Tiene la dificultad de que hay que pasarla por encima también de los árboles. De los arbustos. Si quieren. Y si no ustedes que son derechos pueden meterla por el centro ahí. Que es un poco más de precisión. Pero si le da mucha más efectividad al juego. Ok, perfecto. Está muy parejo el partido y ya lo dijimos ¿no? Así que va Paolo primero. Vos yo segundo. Y vos tercero. En el tanteador. Así que empezás primero vos. Ok. Perfecto. Para yo seguir. Todo nada ¿no? Todo nada. Acá te jugás todo. Acá te jugás todo, todo, todo. Así que vos ves. Otra vez analizar el... ¿Vas a analizar de vuelta? Otra vez mirá el analítico. ¿Sabes que te queda la peña donde está? Quieres ganar eh. Quieres ganar. Chiqui si le metes bien cerca del hoyo. Estás en juego. Tienes que dejar todo. Está lejos eh. ¿Cuándo empieza la pretemporada? ¿Dentro de 15 días? Más o menos. Tranquilo. Le podés dar con todo. Le podés dar con todo. Bueno ahí voy. Claro que si. Dejaste el lance. Dejé la vida. Dejaste el lance. Dejé la vida. Dejaste el lance. Dejaste todo ahí boludo. Muy bien eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Arrimaste bastante. Dejé la vida. ¿Cómo va a ser fácil? Muy fácil. Jamás. Dale Jiménez. ¿Cómo? Yo el primero y yo. Claro, para seguir los pasos de él no. ¿Querés que vaya yo? No, es que te toca. No, es que te toca. No, es que no le da para pasar por encima. No, voy a tener que no le da para pasar por encima. Lo voy a intentar porque no. Me queda otra. No le metes un 3 dedos así. Portal. No, le voy a meter el empeine total. ¡Ariesgate! El empeine total. ¡Ay! Ustito. Ustito. ¡Estos tramposo! ¿Qué pasó mi amor? ¿No te gustó? Me quedé con poca fuerza. Bastante bien. Bastante bien. Acá atrás vas. ¿Pero es que es aquí atrás? No, no, es aquí atrás. Hay que repetir la balada. Eso puede ser bueno o no, porque si de repente ya lo ves el partido ganado se te puede venir la noche Hemos tenido experiencias Si ya sabes como es Mira la mufa lo que me hace Dale dale, ahí la pegás ahí Éxitos, por favor Gracias Al mejor de la suerte Gracias Pasó en todo Está el trofeo, no hagas como aquel que lo agarró Está el trofeo, pero ni lo mires No, ni lo toco, yo igual Ay, al guindo papá No, no, va bien, va bien Al guindo No, no, va bien Mirá que suerte, lo metiste en el otro lado, pero bien Tuviste suerte, sabés Sabés que tuviste una suerte tremenda, no? Si hasta el guindo perdías el partido Bueno, bastante bien, te salió, o sea, para lo mal que le pegaste, quedaste muy bien ubicado Lo único que vas a tener que tirar vos primero ahora Listo Pero estás en el partido todavía, si ya pasás esa lomita sos Te hacés grande Si, si, la verdad que sí Tuviste un poco de suerte también Porque la bola se iba al guindo Creo que sí Se iba al guindo, todo a punto dice al guindo Pero bueno, estás en carrera Bajo primero Dale Amiguita, necesito pegarla ahí, esta vez cualquier cualcito, cuidado Muchas gracias La bárbula La bárbula tener razón No, pero que como vas a tocarla Oh, te acomodas Como el trofeo Ahí está Se han picado el gormicho chico ¿Tocas el balón? Si me volvés a tocar la mufa No, yo no toco, no toco Viste como viste la mufa Viste como me tocaste Te deseo lo mejor, eh Muchas gracias Te deseo lo mejor Gracias Vamos a los de colorado Ay Si Ah, bien, bien ¿Cómo estás la biónica? Venga, bueno, ¿sí? La asesina, mirá Mirá Casi, casi, Pau Qué linda la tiró Casi, casi, Pau Casi No, 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 pa' ti torcinitas Todo el día Todo el día Se me fue la gran chance, Pau Se me fue la gran chance de ganar Ok No va a quedar Con la posición que hay ahí no va a quedar Vaya ¿Cómo y yo? Estoy más nervioso Más nervioso Estás tranquilo Tienes más nervio que Tengo más nervio que La milanesa de mil colones Estoy saliendo más que testigo falso Lindas Vien Pau Tiro ganador Tiro ganador Tiro ganador Yo creo que si, hay que preguntar igual Pero no, tenes que repetir porque yo estaba más lejos No, no, yo asegure para no molestarte Porque de repente te molesta la bola Puedes tener una chance antes del final del ciclo Puedes estar invitado, venir preparado y todo Muy bien, buen partido Me parece que el señor lo ganó Me parece La gente de Electroval que les va a dar también una atención Para ustedes Muchas gracias Bueno, ¿la pasaron bien? ¿Te divirtieron? ¿Les gusta el juego, el deporte nuevo? Claro, claro, está bien bonito Y están invitados, antes del fin del ciclo Vamos a hacer un par de clásicos Ahí están invitados Así que espero que se preparen bien Subestimaron un poco Bueno, vos estuviste bien, pero Subestimas a veces el juego y hay que pegarle fuerte Y capaz que los invito cuando estén en actividad Cuando estén en torneo Para que estén más preparados Ahí pedimos permiso y los invitamos Claro, claro Ahora van a ir con Juan Carlos a un bonus Un hoyo bonus que hay Que es muy entretenido Así que le voy a dar el pase con mi compañero Juan Carlos Perfecto Te quedaste ahí, ¿verdad? El guindo, el guindo te jodió Me quitó dos puntos El guindo Y Pablo, estuviste finísimo De hecho, entraste A suerte tuve, porque uno tenía que haber mirado a alguien y no me fui Tienes uno de los mejores registros del torneo Entonces, ahí te vamos a estar invitando para... ¿Cómo se llama? Para que hagamos un torneo pro Y ahora vamos a dar la revancha para que puedan subir ese número A mí más preparado, para venir como Pablo preparado Exactamente Pablo no te contó, pero ya he venido ayer Ah, bueno Vive aquí nomás Aquí es donde vive él, ¿cierto? Se asomó así por el balcón y dijo ¡Ah! Están ahí, bueno! Y va, 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 va Voy a jugar un rato con Chiqui No, yo los miro a Chiqui Entonces, ya quiero jugar con él Bueno muchachos, esto es un penal en uno Ok Aquí la situación es la siguiente Lo meten, premio Pero si fallan, va a dar un castigo Ok Entonces, el castigo lo voy a elegir yo Voy a esperar a ver cómo están los resultados Y conforme vea el tiro, les pongo el castigo ¿Está bien? Ok, ok Entonces, comence vos con el ganador Si, que empiece Si, verdad Le mando un poquito más de presión Listo, listo La verdad que el que queda más largo pierde, ¿eh? Falle Tranquilo, tranquilo Ay, campeón El que queda más largo, ¿eh? La rompe, o sea, el programa del año Si, si, si No, yo canto, entonces Baila Baila, no salsa No, no, no Baila que no se baila No, no, no Baila que todo quiera No, no, no Eh, ¿qué? No, 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 no Y porque no nos vamos a un dúo ahí de Tati Yankee y Jajaja Pueden meter un dúo rapero, un dúo reggaetonero, ¿le gusta o no? Claro, pesita de moda Vamos, hay un Pimpinela ahí los dos hermanos Bueno, algo que nunca habíamos visto Paolo, Chiqui, cantando una canción de Cartagena Disfrútenla por favor Hay que ser, hay que ser, hay que ir con quien le va a comer a uno Exactamente, hay que representar bien Entonces, no sé cómo va a salir la canción Pero vamos a ver Entonces dice Grande como el irasú Y como el reventazón Ahora es Ahora es Cartagines Y que viva la afición Excelente Que lina zafaste paolo La sacaron de la galera esa vez La pasaron bien, ¿no? ¿se divirtieron? Sí, claro Bueno, muchachos Los despido a ustedes Les agradezco por haber estado con nosotros hoy Lo mejor para el próximo año Que les vaya muy bien en el torneo Sí Lo mejor Para todos ustedes un saludo Y nos vemos en el próximo programa de fútbol Hasta la semana que viene, amigos Muchas gracias Adiós Bienvenidos a Electroval En Electroval Suministramos materiales eléctricos Que van desde el mededor de su casa Hasta el generador eléctrico Además, equipos y productos para proyectos del sector construcción Como transformadores, luminarias, herramientas y más Electroval cuenta con 13 años en el mercado Y personal capacitado que estará deseoso de atenderle Eso es Electroval Eso es Electroval En Electroval En Electroval No